¿Por qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si quiero vivir, ¿por qué dudar? ¿Para qué esperar? Si quiero amar, piedra sobre piedra Yo levantaré, piedra sobre piedra Un hogar para dos, piedra sobre piedra Solo estoy yo, piedra sobre piedra Frente al cielo azul Que migre hacia el mar, hacia el sol, hacia ti Donde pueda soñar, donde pueda romper Con tu amor y soledad Piedra sobre piedra Allí nacerá Piedra sobre piedra Allí vivirá Piedra sobre piedra Nuestro amor Nuestro amor ¿Por qué esperar? Piedra sobre piedra Allí nacerá Piedra sobre piedra Allí vivirá Piedra sobre piedra Nuestro amor Piedra sobre piedra Allí nacerá Piedra sobre piedra